Música Muy buenas manucrefteros, estamos de nuevo ante una buena sorpresa que se han llevado los suecos hoy mismo Y que dentro de poco nos tocará a nosotros, se trata de Minecraft Realms Bien, en Suecia han lanzado ya la beta abierta de Minecraft Realms Y aunque aún no está disponible en el resto del mundo, sí que podemos ver hoy por fin de que se trata Que servicio nos da, cuanto hay que pagar y muchas otras cosas dentro de su propia página web Y cuya dirección es www.minecraft.net barra realms Bueno, para empezar y aunque ya lo comenté en un vídeo, hará casi 6 meses ya Minecraft Realms es un servicio de alquiler de servidores de la propia Mojang Que promete o prometía ser muy barato según las cualidades de estos servidores Y de eso prometía porque ahora os vais, bueno vais a ver que realmente tampoco son tan buenos como nos lo pintaban, ¿no? Lo bueno de esto, pues que será muy fácil de utilizar ya que no habrá que configurar nada de IPs, de puertos, etc Sino que solo darle al botón de RIMS y darle a lanzar el servidor y por otro lado también para entrar al servidor, ¿no? El precio de estos servidores es de 10€ al mes Para quien no trate el euro son unos 13$ o unas 8 libras Que se reducirá si hacemos una suscripción de 3 o de 6 meses, ¿vale? Estas son las 3 opciones que vamos a tener, 1, 3 o 6 meses Solo nos queda saber las características de este servidor así como la RAM dedicada Que eso sí que no lo dicen en la página web Y la verdad es que es muy interesante Para mucha gente que no entiende Yo diría que deberíais fijaros siempre cuando alquiláis un servidor Mirad las características de este servidor para empezar y después la RAM dedicada Porque si os da muy poca RAM el servidor se va a crashear con nada Y va a tener mucho lag Así que eso es algo que de momento Mojang no nos va a dejar saber La seguridad Solo pueden entrar los jugadores invitados por el anfitrión Por lo cual por un lado no entrarán gente extraña y destructiva en el servidor Y por otro lado el hacer un servidor público pues se verá un poco más difícil de lo habitual Estarán encendidos las 24 horas también Y el tamaño de estos mundos supuestamente en teoría no acaba No hay Farlands Esto todavía no se sabe No es ahora cierto si esto es verdad o no es verdad Pero de momento por lo visto dicen que es infinito No hay que pagar para entrar a un servidor Esto es, bueno lo he puesto como algo bueno Porque realmente no, realmente no es bueno Pero no hay que pagar Al menos no te cobran por entrar Solo por mantener el servidor Por ser el dueño y el servidor, ¿no? Y se pueden importar y exportar mapas desde el single player Es decir, tú puedes tener un mundo en single player Lo exportas al servidor Y cuando quieras del servidor también te lo exportas o te lo importas al single player de nuevo Lo malo de todo esto es que el máximo de jugadores invitados a un servidor de Realms es de 20 O sea, más de 20 no puede estar invitados Y además pueden jugar como máximo 10 personas a la vez Ya aquí es que te quedas a cuadros y dices Ostias, 10 euros que tienes que pagar por Minecraft Realms Y no pueden entrar más de 10 personas En serio, bueno, lo que pasa con esto es que va a descartar completamente cualquier servidor comercial De minijuegos como Hypixel por ejemplo, etc Como decía antes, la necesidad de invitar a cada jugador que quieres que entre Pues también le resta un poco el atractivo a este tipo de servidores, ¿no? Porque, bueno, si tienes que ir invitando a todos tus amigos uno por uno para que vayan entrando Aparte que no puedes invitar a más de 20 Que eso también es otra restricción que ya he contado Pues como que me quita un poco las ganas Ahí por lo menos me quita un poco las ganas Y además ya lo peor de todo es que no se le pueden añadir mods No se puede utilizar Bookit, ni Resource Pack, ni Snapshot Y además, además, solo se puede jugar a Vanilla pero solo en la última versión O sea, no podemos tampoco ir a versiones anteriores No digo nada, esto ya os lo dejo en la opinión de todos vosotros De momento no hay una fecha de lanzamiento fija para Minecraft Realms en el resto del mundo Sin embargo, todos tenemos ganas de probarlo Y descubrir si alguna de las pegas que tiene actualmente se pueden solucionar Ya que nos lo vendieron desde el principio Con que iban a ser los mejores servidores calidad-precio de Minecraft Y hasta ahora, al menos para mí, no me convence del todo Ahora os toca a vosotros ¿Qué pensáis de Minecraft Realms? Recordad que podéis ver la web oficial desde la descripción del vídeo Que por cierto, espero que os haya gustado Si así, pulsad like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡HASTA LUEGO! BRRRRRRRR